¡Suscríbete al canal! Bueno, esto tiene bastantes likes, pues vamos a jugar en el canal, pues bueno, pues la historia y demás, ¿vale? Vamos a seguir continuando, subiendo episodios. Me habéis dicho que suba Dragon Ball Legends, por tanto, voy a darle una oportunidad, voy a probarlo, voy a intentar subirlo y me vais a tener que ir enseñando porque no tengo ni idea de cómo funciona este juego realmente. O sea, es decir, no he jugado en mi vida, lo estoy arrancando con todos vosotros aquí ahora mismo y sois muchos en el canal los que me habéis dicho que juegas este juego y tengo que escucharos y jugar, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver lo que nos espera ahora. Dicen que es un juego muy, muy bueno, ¿vale? Muy, muy bueno. Bueno, ya lo veremos. Mientras iremos... Vale. Está Broly que nos dice... ¡Cacarotto! ¿A qué vienes ahora, Broly? ¡Madre mía! No te hagas el tonto, ¿eh? ¡Vamos, Broly! Vale. Sweep up, down, left, on, right, and try moving character. Vale. Vale. Así me muevo hacia un lado, así me muevo hacia otro, así me muevo hacia otro y así me muevo hacia otro. Vale. Vale, bien. Tap to attack when the enemy... Vale. Vale, más o menos... Vale. Cuando el enemy... Tap to attack when the enemy... Vale. Cuando estás un poco lejos... Vale, ataques a distancia. Vale. No sé si estáis escuchando mucho el ratón, espero que no, ¿vale? Vale. ¿Tú crees que vas a ganar con este nivel? Solo estoy empezando. Vamos, Broly. Vale. Usa las cartas... Para... Vale, para potenciar los ataques, ¿no? Vale, para cargar el ki... Hay que mantener... Vale, cargamos el ki... Vale. Usa las cartas para pegar a Broly. Vale, pego esta carta. ¿No puedo moverme? Keep Kevin at Combo. Vale. Sigue pegando para hacer un combo. Vale. Te he puesto todas las cartas. ¡Madre mía! Increíble, ¿eh? Vale. Ahora viene Broly. Vale. Mira tu vida. Vale. ¡Ja, ja, ja! Te voy a matar, Kakaroto. Te quiero matar. Eh... Bueno, te voy a matar, Kakaroto. Otra vez. ¡Madre mía! ¡Qué poder, ¿no? Vale. Vamos a acabar esto rápido. Vale. ¿Esto qué es? ¡Hostia, un Kame! Me lo he comido. Eso sí, chicos. A lo mejor notáis que se para un poquito lo que viene siendo el juego. Y eso es debido a que, eh... Obviamente, ¿podemos pasar esto? Sí. Vamos a pasar la intro por temas de copyright. Y eso es porque lo estoy emulando, ¿vale? Lo estoy emulando y los emuladores requieren gran capacidad para esto. No tengo... Eh... Bueno, actualmente tengo un iPhone 6. Y el iPhone 6, pues como que no deja, eh... No es compatible con el iPhone 6 el juego, pero ya está disponible, ¿vale? Lo podéis descargar. Vale. Ha pasado algo muy rápido. Muy, muy rápido. Vale. Muy bien. ¿Puedes oírme? Levántate. ¡Actor, Anxa! ¿Qué coño haces aquí solo? Nos dicen por aquí. Más o menos. A ver, no tengo mucha idea de inglés, pero voy traduciendo un poquito, ¿vale? ¿Dónde estoy? Eh... ¿En qué estoy haciendo? ¿Vale? No re... No... No recuerdo nada. Vale. ¿Problemas de memorias? ¿No sabes ni qué nombre es? ¿Qué nombre eres? ¿No recuerdas nada? ¿Tu nombre? Run, shallot. Save yourself. Vale. Bueno, nos llamamos shallot. Ya lo sabíamos esto. En el juego. Vale. Vale, ahora salen unos aivamans. ¿Qué son esas cosas? Madre mía. No te preocupes. Tengo un sentimiento que puedes mantenerlo abajo. Vale. Básicamente, shallot no sabe a qué nos enfrentamos, ¿vale? Y nos vamos a enfrentar a... Digo yo que los saivamans. Digo yo, ¿no? Vamos a hacer un combate contra los saivamans. Espero. Espero. Yo soy un Super Saiyan Blue, ¿eh? Así que lo reviento a todos, ¿eh? O sea, lo reviento a todos. Eh... Increíble este... Inicio de... De... De gameplay. O sea, no me esperaba esto para nada. Espero que nos lleve a un combate. A ver. Eso sí descarga muchos datos, ¿no? Ahí está shallot. ¿Vale? Recarga aquí. Bueno, no. Tenemos aquí recargados hasta el final. ¿Vale? Vale. Muy bien. ¡Dam! Eh... Los saivamans... Ah, vale, vale, vale. Que es un... Ah, no. Es shallot, shallot, shallot. Vale. Muy bien. Hay cuatro tipos de cartas, ¿vale? Con... Eh... Efectos diferentes. Eh... Tendríamos las primeras que son las de puñetazos. Las segundas que serían las de ráfaga aquí. Las... Eh... Terceras que serían, digamos, las... Eh... Ultimates a lo mejor. Y la verde sería... De recarga de aquí, ¿no? Vale. La verde... Lo que hace es... Vale. El ataque... El ataque sube. Vale. Vale. Muy bien. Vale. Vamos por esta y vamos por esta. Vale. Utilizamos las tres. Vale. Vale. Más o menos me voy haciendo la idea. Vale. Buenos movimientos. Vale. Tu cuerpo parece que recuerda cómo se pelea, ¿vale? Pero tu mente no. ¡Pilla! Dice el saivaman. Vale. No bajes la guardia, ¿vale? Eh... Exactamente preparado para el siguiente ataque. Madre mía. Vale. Carta. ¡Madre mía! Vale. Collision attacks will cause me impact. Vale. Los ataques de colisión pueden causar un mega impacto, ¿vale? Eh... Beat the competition and succeed in your attack. Vale. Hay que hacer una tipo competición. Vale. Vale. Llegamos que hay una barra. Se tiene que cargar la barra. Cuando se carga la barra... Vale. Muy bien. Cuando se carga la barra... Nosotros... Eh... Digamos que... Hacemos el ataque bastante bien. Vale. Muy bien. Nos están a... Nos están... Vale. Esto es para cambiar. Element factor. Krunk has an advantage against Sermen. Vale. Vale. Digamos... Vale. Esto es el element factor, ¿vale? Can't make a wicked match. Don't forget. Vale. Digamos que el azul gana al rojo. El rojo al amarillo. El morado al verde. Y el verde al azul. Vale. Esto es morado. Vale. Vamos a recargar el ki con trunks. Vale. Use a card to defeat the raven inside the man. Ok. Vale. 80. Vale. Vale. Podemos pegarle, ¿no? Madre mía. Finis. Reventado. Vale. Más o menos me voy adaptando, ¿vale? Más o menos me voy adaptando. Si le dais un buen like a este vídeo, ¿vale, chicos? Si le dais un buen like a este vídeo, haremos directo de esto. Jugaremos con todos vosotros. Y iremos aprendiendo poco a poco. Recordad que yo acabo de empezar a jugar y soy súper manco. Lo reconozco. Pero la idea y lo entretenido es que me ayudéis a completar esta fase del juego. Vale. First time play reward. ¿Vale? Primera vez que limpias un objeto de... Bueno, un tesoro. Has recibido 10 cronocristales. As first time play reward. No sé lo que son los cronocristales. Espero que sean monedas. Supongo que serán monedas del juego, ¿no? Charter experience. Vale. Digamos que es la experiencia del personaje. Me voy haciendo más fuerte. Cuando ganamos experiencia... Vale. El nivel del personaje sube. Y las estadísticas también nos van diciendo. Hemos ganado... Vale. Dos ítems. Uno rojo y uno morado. Que estaría bastante bien. Vale. Perfecto. Aquí están las estadísticas. Muy bien. Oye, pues no está mal este juego. Está bastante bien, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué nos cuenta Trunks. Vale. Vale. Ya le está preguntando por la cola. Y efectivamente nos está diciendo que es un Saiyan, ¿vale? Y es una raza, ¿vale? Que está en el cosmos. Y... Y... Bueno, que lucha, ¿vale? Una raza peleadora, digamos. Vale. ¿En serio? Vale. Él también es un Saiyan. Va diciendo por ahí Trunks. Se están conociendo, ¿vale? Se están conociendo. Voy dejando los textos para los que sabéis inglés. Pues que lo... Que lo... Que lo miráis. ¿Cuál es el trato? Vale. Es nada. En cualquier modo. Yo propongo que cambié un escenario. Que no es el primer lugar para estar. ¿Sabes? ¿Vale? No. No sé. You've been saying that forever. What do you mean? Spill is ready. ¿Me voy a tener que enfrentar a Trunks? Tisky. It's gotta be... A ver si no es la tiempo de luchar contra otro enemigo porque se... Braly. This is a fucking Braly. Not Kakarot. Be harps. But Nsaks are all the same. True. For that matter. Damn, Braly's unto us. Who the heck... Who the heck is this blank? Fence that. Another Saiyan. And the more pleasure to be hard when it crushes you. ¿Vamos a tener que pelear contra Braly? To be continued. Continue. Vale. No hay menú principal ni nada de eso en este juego. Vale. Can you hear me? I'm in a K. One of the most powerful beings in the universe. Vale. Este es el... Vale. Uno de los más poderosos del universo. El Kai. Vale. You can only use a rabbit and that you know which way is the... Here I will show you around. Mi inglés es legendario, eh. Vale. Now is chapter. Vale. Sería un nuevo capítulo. Vale. Aquí tenemos el nivel. Los cristales. Vale. By the way. Don't forget that process and history is gas energy. Vale. Las historias cuestan energía. Vale, chicos. Parece ser. En la parte estaríamos nosotros. Vale. Vamos a start. Start battle. Yes. Vale. Pues las historias parece ser que cuestan energía. Esto yo no lo sabía. O sea, lo desconocía. Vale. Her. Vale. Get your head in... Get your head in the game, shallot. Ten la cabeza en el juego, ¿vale? We need to get out of this life. Vale. Vamos a necesitar salir vivos de aquí, eh. Splendid. How I love it's when the prey is foolish now to resist. Hold it right there, broly. Madre mía, sale Goku ahí. Kakarot. Woo. And the nick of time. You are right there, Trunks. Yeah. Just barely. Hmm. Who is your friend there? Vale. ¿Quién es tu amigo? Goku están preguntando por quién es el amigo, ¿vale? Difícil de explicar. It's high time and the prey all there. And you won't... Vale. Pues vamos a intentar pelear contra Broly. Mi inglés es legendario, eh. Dale un like si quieres que siga hablando este tipo de inglés. Vale. Vamos a intentar luchar contra Broly. Oye, me está gustando esta serie. Bueno, se puede transformar en serie si le dais un grandioso like. Obviamente. Vamos a darle caña. Me parece increíble, eh. O sea, me parece de lo más increíble. Vale. Ahí está nuestro shallot. Vale, pues tenemos aquí al tope. Vale. Ha! Watch out! Vale. 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 Not bad. You're pretty good at this. We won't just stay. Heal. Steal. You pass. Don't get full of yourself, scum. Vale. 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 ¡Fu! ¡Ay, ay, ay, ay! Watch out! Vale. Podemos sustituir enemigos. Vamos a sustituir por Goku. No necesito tu ayuda. Un ataque como este es nada. Escucha. You fall back and get some rest. Leave Rally to me. Vale. Vale. Vamos a utilizar a Goku y a las habilidades, digamos, estas raras. Mi turno. Vale. Ultimate a Wimp. Vale. Estas son las cartas de Ultimate, parece ser. Madre mía. Mi paliza, le está metiendo, eh. Vale. Me gustaría que me dejase pelear ya. Come and thank Hakkrat. It's not fun with you. Without you. We're getting nowhere like this. I've created an happening. And when hits of word, let's go all in. Vale. 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 Parece ser que cuando nos queda una última carta, ¿vale? Podemos pillar las bolas de... No. Vale. Esa carta da una bola de dragón. La carta que tiene una bolita en medio, da una bola de dragón. Y con la bola de dragón, no sé lo que hay que hacer. Take this, Rally. Rise up. Vale. Chote card. Vale. Cojo esta. Madre mía. Increíble, eh. Vale. Pues hemos ganado. ¿Hemos hecho un ataque triple? O me lo parece a mí. Increíble. ¿Cuántos niveles he subido? Vale. 10 cristales. Vale. No está mal. Nos van dando cristalitos. Oye, no sé cuántos niveles he subido. O sea, con el personaje, quiero decir, eh. O sea, es decir. Increíble. Vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Chicos, vamos a volver al menú otra vez. A ver si nos deja. Vale. Vale. La verdad es que no quiero utilizar un nuevo capítulo. Por tanto, creo que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Chicos, espero que os haya gustado el gameplay. Si queréis más, podéis darle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y seguiremos la aventura de Dragon Ball Legends, que no está mal. Lo he dicho. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.